Hola adorado Libra, ¿cómo estás? Espero muy bien. Bueno, aquí te presento la tirada del mes de abril y esta vez le pregunto al tarot realmente ¿dónde está tu alma gemela? ¿Cómo es? ¿Quién es? ¿Con qué aspecto te puedes guiar para identificarla, para encontrarla? Ok, el tarot me muestra una persona de gran riqueza material y también mental. Vamos a encontrarnos a una persona con gran capacidad de amar y sobre todo adora a su familia. Algo de los puntos más importantes es que esta persona realmente aprecia extremadamente a su familia y es algo de lo más importante para esta persona el tema de lo familiar, ok. Nos encontramos con una persona capaz de darlo todo por su familia, ok, porque considera que es de lo más importante en la vida la familia y por supuesto que así lo es. Bien, también nos encontramos con una persona con un gran anhelo también por encontrar el amor verdadero, con un gran anhelo por encontrar a la persona perfecta, a su otra mitad, así que también está en tu búsqueda, está desesperadamente en busca de ti, en busca por encontrarte, desesperado, desesperada, por hallarte, ok. Esta persona que es realmente tu complemento. Lo menciono anteriormente también que tenemos demasiados amores a lo largo de nuestra vida, es cierto. Muchas personas vienen y van, llegan, se presentan, nos impactan, pero se terminan yendo. Hay una sola persona que es especialmente nuestra otra mitad y con la que, bueno, hemos sido creados, pero que a veces ya no la encontramos al menos en el plano terrenal, ¿verdad? Pero este, pero se puede hacer una que otra diligencia por encontrarla. Y aquí le pregunto al tarot qué se puede hacer, ¿ok? Te voy a dar rasgos físicos que puedes identificar, porque a veces es lo que primeramente vemos, ¿no? El físico de la persona. Es una persona de apariencia clara, de test clara. Nos vamos a encontrar con una persona clara, puede ser un poco apiñonada su piel, un poco, como le decimos, morena, clara, también moreno, claro. Este, también vamos a notar que sus cabellos pueden ir desde rojizos, cobrizos, castaños, también grises, canosos también pueden ser, ¿ok? Nos vamos a encontrar con una persona de apariencia mayor. A pesar de la edad que tenga, a pesar de que sea joven, sí va a aparentar más años de los que realmente tiene. Ok, cuidado con esta persona, porque este, también es muy inteligente y le gusta que las cosas se hagan justas, justas. Y a ti también creo que te late bastante esto, ¿no? Entonces, aquí van a encontrar una, este, como una, un acuerdo, ¿no? Un acuerdo entre estas ideas de justicia y toda esta cuestión, ¿ok? Entonces, muy bien, muy bien. También, por otro lado, vas a encontrarte a una persona que ha pasado por momentos bastante difíciles. Entonces, notamos aquí que ha obtenido decepciones amorosas, por supuesto, debido también a que tiene expectativas muy altas del amor y de la pareja que no logra, este, que nadie logra alcanzarlas. Entonces, debido a la exigencia de esta persona, ha sufrido bastantes decepciones amorosas, bastante sufrimiento. Pero a pesar de ello, se mantiene muy firme, muy firme y sigue teniendo esa esperanza de encontrar a su otra mitad, que obviamente eres tú. Entonces, te está buscando, te está buscando y es una persona bastante madura ya, ha vivido bastante, como te digo, ha tenido muchas experiencias y ahora conoce, a pesar de sus errores pasados, ahora conoce mucho y ha aprendido bastante de sus experiencias. Entonces, es una persona bastante interesante y lo que más me agrada es que también está en búsqueda de lo mismo que tú, ¿ok? Bastante, bastante bien. Ok, también le pregunto al tarot, ¿dónde te la puedes encontrar esta persona? Y me responde que es muy probable que va a pasarte algo difícil, va a pasar un suceso en tu vida, esto sí no me lo marca exactamente cuándo, pero vemos que vas a pasar por una situación muy difícil, una situación de pérdida. Esto puede ser desde ruina económica, desde ruina también emocional, va desde un divorcio, pérdida de bienes, que te roben, que te estafen, también que se muera algún ser tuyo o algún familiar. Entonces, es algo que te deje realmente en una situación difícil. Entonces, en este suceso es cuando esta persona va a hacer su entrada, va a hacer su presencia y que muy probablemente esté más cerca de ti. Pero recuerda que tienes que estar alerta para entonces, porque si estás muy enfocado en estas tristezas, en estas depresiones o problemas, no la vas a ver y se va a pasar. Porque recuerda que muchas veces no hallamos a nuestra alma gemela, no la hallamos. Entonces, aquí es necesario estar muy abierto, muy abierto, muy abierta a estas situaciones, ¿ok? Entonces, abre tu mente, abre tu mente libre, porque en estos sucesos te puedes encontrar a esta persona. En estos lugares donde vas a tener, en estos lugares un poco desagradables para ti, porque puede ser, como te digo, desde juzgados, donde estés presenciando o luchando por aquellos problemas, ¿no? En este, también vemos que puedes estar en hospitales, si es que es alguna enfermedad, también puedes estar en este, pues bueno, en bancos también, ¿no? Están tratando de solucionar estas pérdidas, pero este, a pesar de lo feo del asunto, del momento y del lugar, pero sí vas a poder acceder a esta persona, que muy probablemente va a ser un apoyo para ti. Así que mantente alerta para cuando esta persona se presente, haga su entrada en tu vida, ¿ok? Entonces, mi queridísimo Libra, una frase elegida al azar para ti, y dice, la generosidad consiste en dar antes de que se nos pida. Pues bien, ¿de qué nos habla esto? Pues precisamente de que empieces a practicar el compartir, el evitar ser menos egoísta, y bueno, recuerda que hay situaciones en las que realmente, a veces no, a veces este, solo pensamos en nuestros problemas y no percibimos que otras personas alrededor están sufriendo. Hay que ayudar siempre que se pueda, hay que, como vemos, a veces vemos a personas sufriendo y no nos piden ayuda, pero podemos dárselas, podemos dárselas. Empieza a trabajar con esto para que también tu nivel de conciencia esté un poco más elevado y puedas encontrarte a esta persona, ¿ok? También alerta, alerta ante lo que te digo, ¿ok? Bien, mi querido Libra, hasta aquí, hasta aquí la tirada, y si te gustó el video, puedes compartirlo, eso me ayudaría bastante, bastante. Ha sido para mí un placer, como siempre, hoy y siempre será un placer, leerte el tarot, y agradecerte también porque permitas que este espacio continúe, ¿ok? Estoy sorteando tiradas gratuitas para que consultes los videos, veas la dinámica, y es muy fácil participar realmente, ¿ok? Y bueno, no está de más echarle una mirada a tu vida, ¿ok? Entonces, atento a estas dinámicas que voy a estar brindando posteriormente, y por último, deseándote mis mejores deseos, que Dios te permita llegar a esta persona, que Dios te ilumine tu vida por completo, y que esté contigo. También mencionarte, que vivas el presente, es lo único que tenemos, que vivas el presente, que te entregues, y bueno, quédate aquí, en este momento, quédate aquí, en el presente, quédate con Dios, quédate conmigo, quédate contigo, ¿ok?